Chontico Millonario, gane, gane tempranito. Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Dos. La segunda balota es la número... Cinco. Vamos con la tercera balota, que es la número... Repite, cinco. Y la cuarta balota, para conocer el número ganador... Es la número nueve. Nueve, 25.59 es el Chontico Millonario para hoy, sábado 9 de abril de 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores. Y recuerden, nos esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche. Feliz tarde.